bueno pues hola qué tal cómo está vamos a esta preciosa puntilla de dos vueltas iniciamos hilo crochet gancho número 6 bueno voy a utilizar hilo matizado es hilo cristal pero ustedes pueden utilizar del hilo que ustedes tengan en casa ok yo voy a estar utilizando dos colores en este caso también amarillo pálido voy a hacer 5 cadenitas tratando de agarrar la otra punta para que no quede ahí fea 2 3 4 5 ya que tengamos esas 5 voy a dejar un espacio 1 2 3 4 5 un espacio 1 2 3 4 5 un espacio estoy utilizando hilo cristal y gancho número 6 1 2 3 4 5 un espacio con medio punto 1 2 3 4 1 2 3 4 5 un espacio medio punto 1 2 3 4 5 un espacio medio punto y así le vamos a hacer todo el tiempo a toda nuestra servilleta 1 2 3 4 5 un espacio medio punto y así le vamos a hacer todo el tiempo a toda nuestra servilleta 1 2 4 5 un espacio medio punto y así le vamos a hacer todo el tiempo a toda nuestra servilleta 1 2 4 5 un espacio medio punto y así le vamos a hacer todo el tiempo a toda nuestra servilleta 1 2 4 5 un espacio medio punto y así le vamos a hacer todo el tiempo a toda nuestra servilleta 1 2 4 5 un espacio medio punto y así le vamos a hacer todo el tiempo a toda nuestra servilleta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 con esta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ok ya que lo tengamos voy a hacer 1 2 3 cadenas aquí en esta con medio punto 1 2 3 cadenas y vuelvo a realizar los macizos aquí adentro aquí si voy a hacer 7 aquí me salieron 8 con las 3 cadenas que levanté pero aquí si voy a hacer 7 ok 2 3 4 5 6 y 7 ya que lo tengamos hago las 3 cadenas 1 2 3 cadenas aquí con medio punto 1 2 3 cadenas acá con 7 macizos y así le vamos a hacer toda nuestra servilleta toda la vuelta ok 3 4 4 5 6 y 7 3 cadenas con medio punto 1 2 3 cadenas y hago 7 nuevamente 1 2 cuando solamente estoy repitiendo el paso empiezo a tejer más rápido para que no se alargue tanto el tutorial ustedes allá en casa ponganle pausa a donde quieran este quedarse y siguen a su paso ok 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 medio punto 1 2 3 y hacemos los últimos 1 4 5 6 7 y ya que ya que yo la tenga voy 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 a hacer una Voy a levantar, a ver este último 7, lo voy a deshacer y voy a agarrar la cadena. ¿Para qué? Para que no se corra. Voy a pinchar la cadena y voy a levantarlo. Voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y giro mi labor. Y voy a dejar 1 y me paso al que sigue con un macizo. Hago 2 cadenas, dejo 1 y al que sigue. 2 cadenas, saco hilo, dejo 1 y al que sigue. Nos tienen que salir 1, 2, 3 espacios. Hago 1 cadena y me paso a este macizo. Hago 1, 2 cadenas, dejo 1 y al que sigue. 2 cadenas, dejo 1 y al que sigue. 2 cadenas, dejo 1 y al que sigue. Hago 1 cadena y me paso a la siguiente. Y esto lo voy a hacer todo alrededor de mi servilleta. Dejo 1 y al que sigue. 2 cadenas, saco hilo, dejo 1 y al que sigue. Especialmente para principiantes, mis amores, espero se animen, dejo 1 y al que sigue. 1 cadena y me paso a la siguiente. Y esto lo vamos a hacer todo el tiempo. Dejo 1 y al que sigue. Ustedes allá en casa, ponganle pausa a donde necesitan y ustedes tejen a su paso. Yo cuando ya estoy repitiendo el paso del principio, pues ya empiezo a tejer un poquito más rápido para que no se alargue tanto el tutorial. 1, 2, a la que sigue. 2, solo estoy repitiendo el paso, dejo 1 y a la que sigue. 2, dejo 1 y al que sigue. 2 cadenas y corto. Porque aquí voy a montar el otro color. Voy a poner el siguiente color, pero ustedes pueden utilizar de los colores que tengan. Lo vamos a agarrar de aquí. Esto es para que no se corra nuestro hilo. Con medio punto. Y voy a levantar 1, 2 cadenas y voy a hacer macizos. Tratando de agarrar, voy a hacer... Aquí. 4, paso todo y bajo con 1, 2. Y voy a venirme aquí a este con medio punto. Subo 1, 2 cadenas y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3 y pasamos. 1, 2, bajo aquí con medio punto. Subo con 2, vuelvo a hacer 3 macizos aquí adentro. 1, 2, 2, 2, 3 y cierro junto. Y voy a hacer 2 cadenas. Se me ha enredado. Voy a hacer 2 cadenas. 1, y 2 cadenas bajo. ya que tenga yo esto voy a hacer a ver a ver para quedarnos en él voy a deshacer este y ya ya tengo aquí ya mis dos cadenas y me voy a venir aquí mejor para que para que no se vayan ustedes a trobar allá en casa que con medio punto subo con 12 cadenas y vuelvo a trabajar aquí 3 macizos 2 3 macizos cierro juntos 12 cadenas bajo aquí con medio punto 12 cadenas hago 3 macizos nuevamente 1 2 y 3 y cierro juntos hago dos cadenas bajo nuevamente con medio punto dos cadenas y vuelvo a realizar 3 1 2 y 3 cierro junto dos cadenas vengo hasta acá con medio punto dos cadenas y me paso al siguiente motivo y esto lo vamos a hacer todo el tiempo lo voy a realizar ya todo y ahorita ya se los muestro ya teniéndolo totalmente terminado 1 2 bajamos con medio punto 1 2 y así seguimos todo bueno ya estoy en el último dos cadenas y bajo aquí en este mismo dos cadenas y corto bueno mis amores como vieron está facilísima esta puntilla muy bonita muy decorativa espero se animen hacerla ya en casa ustedes pueden utilizar de los colores que tengan en casa ok vean qué hermosa está voy a hacer un acercamiento qué bonita está bueno espero les haya gustado si te ha gustado esta puntilla regálame un like para seguir creciendo como canal comparte los vídeos nos vemos en la próxima chao